En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la analogía y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Acuario, bienvenido. Hombre de Acuario en lo sentimental. No te puedes quejar, hombre de Acuario. Una semana completamente de armonía, de felicidad, de tranquilidad. Finalmente encontraste el término medio que te permite tener de todo en tu relación. Armonía, pasión, ternura. Son solidarios, es lindo. Excelente noticia para el hombre de Acuario en el amor. La mujer de Acuario en el amor, ella sí está, parece ser, yendo a otra velocidad en cuanto al amor. Ella está muy entusiasmada, muy de edad, muy alegre, muy haciendo planes. Y la otra parte, hay mucho silencio, como que no comparte el entusiasmo. No, de repente, mujer de Acuario, acóplate un poco a la manera de ser, porque de eso se trata el amor, ¿no? No hay de tener momentos de pasión y después cada quien vive por su lado y por su cuenta, acoplarse. Si ves que la otra parte, a veces, digamos, una persona más lenta, para demostrar sus emociones, adecuate. A las finales, los resultados van a ser buenos. En el trabajo, están logrando muchas cosas. Vamos a ver, y van a lograr más. Van a haber cambios. Lo único que les falta es tenerse un poco de confianza. Ténganse confianza, ustedes dan para mucho. Entonces, si están desestimándose ustedes mismos, dejándose rezagados, no, no, no. Sigan adelante con mucho brío, porque los resultados son excelentes. En los negocios, nuevas oportunidades, hubo una mala noticia, un traspiés, un traspiés, pero, digamos que la buena suerte nos acompaña. Aunque eso es relativo, porque todo lo que tiene que ver con finanzas, con inversiones, no es tanto la buena suerte, sino el manejo que se hace y hacerlo en su momento debido. Pero aún así, les va a ir mucho mejor. Gracias, Acuario, por acompañarme. Gracias, Acuario. Gracias, Acuario. Gracias. Gracias, Acuario. Gracias. Gracias.